¿Qué es el proyecto de bioseguridad? Miren, es un arco de desinfección realmente bien hecho, con muy buenos foggers, con muy buena bomba, un arco que realmente funciona bien. Aquí toda la parte de desinfección de las botas. Allá, Carlos, tenemos una parte de recolección de aguas, haciendo unas piscinas aquí en la parte de atrás. Y aquí empezamos a ver todo el núcleo Big Dog Man. Esto es un núcleo para unos 500 mil pollos más o menos, esta parte. Y allá están los otros galpones. Pero esta es la que nos compete porque es la Big Dog Man, es la parte nueva. Aquí tenemos el salón de monitoreo. Todo lo que tenemos en los computadores de cada uno de los galpones va a estar llegando a esta casa. En esta casa va a haber unas pantallas LCD y ahí se va a estar monitoreando absolutamente todo lo que pasa en tiempo real. Las alarmas que mandan los celulares, absolutamente todo está en esa casa. Allá tenemos el sistema de agua nuevo que ya les hablo de él. Ahí van a quedar los tanques. Es una cosa impresionante. Estamos en la parte de atrás de los galpones. Lo que podemos ver son que todos estos galpones, bueno, primero el estilo del galpón. Es un galpón en una terminación trapezoidal interesante. Se ve muy bien, maneja muy bien la caída del agua. Segundo, vemos que el dueño de esta compañía, que es bien detallista, lo que hizo fue hacer como un cerramiento en PVC. Se ve muy bonito y el resto del galpón, como lo pueden ver acá, como lo pueden ver ahí, ahí está el PVC. Vemos que los galpones son todos con los extractores Blufan, todos con variador de velocidad, el 100%. O sea que aquí vamos a tener un ahorro energético, más o menos, pues ya hablan los estudios de la Universidad de Georgia, de unos ahorros energéticos de más de un 30%. Aquí este es un ejemplo de lo que puede pasar porque todos se pusieron en Blufan con variador de velocidad. Vemos unas, ellos no quisieron cerrar el galpón por cuestiones energéticas, pero vemos unas cortinas insuladas y la terminación del galpón queda en PVC. Aquí tenemos los gabinetes eléctricos. Acá está todo el sistema de nivel de eliminación de inversa, aquí están los gabinetes eléctricos. Aquí está el computador, y aquí estamos manejando absolutamente todo el galpón, el 100% de los computadores. Aquí están los sistemas de respaldo y de transferencia de las plantas. Este 4-4-1, como lo pueden ver, es de un tamaño bien interesante, más grande de un tamaño, pero es porque a estos galpones van a tener patinería solar, van a consultar un solapélico, con la patinería solar, y aquí van a tener las plantas de respaldo, porque van a tener plantas de respaldo de la parte inferior. Tenemos acá un galpón. Cada galpón tiene 46 mil pesos o algo así. Allá podemos ver entonces el sistema, miren lo interesante, ahí está cerrando, ya acaba de apagar, pero ahí está en una variación más o menos del 50%, uno solo de los extractores, porque es lo que está pidiendo el sistema. Tenemos una iluminación LED, flex LED se llama este sistema, es una iluminación que es totalmente dinerizable, pusimos un máximo de 70 lux en todo el galpón, y en este momento estamos trabajando de acuerdo a las genéticas, que estamos más o menos aquí, debe estar al 40% en los primeros días de recibimiento. Esos son manejos de la empresa dueña, el proyecto de la multinacional, donde ponen unos sistemas de dimerización muy propios. Pero aquí les digo, estamos primer día al 40%, lo que se escucha es que Coop y Ross están diciendo que los primeros días al 25% y ahí va bajando al 5%, cada uno maneja sus estrategias, nosotros estamos al 40%. Entonces, es un sistema de 3 líneas, donde vamos a tener un equilibrio de iluminación dentro de todo el galpón. En este momento tenemos la iluminación en 100 lux, a continuación vamos a ver a un 75, a un 50, un 25, un 10, un 5 y un 0. Tenemos un plato flux, como lo pueden ver, un pollito que está llegando desde el día de ayer. Bueno, yo más o menos no voy a entrar, un pollito que está llegando desde el día de ayer, un sistema de criadoras en acero inoxidable, como las pueden ver aquí. Carlos, vení por favor. Esta es una criadora en acero, en acero inoxidable casi que toda allá. La única parte engalmanizado es la de arriba, ahí está la caja de recepción de la chispa. Pero todo esto es un acero, ya debe estar que prende en un momento. Y aquí están todos los sistemas de criadoras puestos en la zona de recibimiento. Tenemos una cortina insulada, blanca por dentro. Perdón, negra por dentro. Y un techo, un cielo falso. Un cielo falso en color blanco. Esta compañía nos está diciendo que tenía que ser en color negro. La novatina viene en color blanco y en color negro. O sea, ella misma, en este momento, la parte de atrás, digamos así, por el otro lado, es color negro. Pero a mí me gusta el color blanco porque si ustedes miran, genera un respaldo, un resplandor sobre la cortina blanca que le ayuda mucho al equilibrio de la iluminación del galpón. Si usted la pone por el lado negro, lo que va a tener es que la luz se absorbe casi por completo. Ahí vemos que ya se está abriendo el blufon con su variador de velocidad. Y está trabajando, debería estar trabajando a un 50, a un 52% más o menos. Totalmente suave. Miren que es un arrancador suave, no es un arrancador normal de un extractor que genera picos eléctricos. Este arrancador suave no genera picos eléctricos. Entonces, tienen un ahorro energético bastante fuerte. Se puso el plato flux y se puso también el sick drop, que es el sistema, como lo pueden ver allá, para los pollitos pequeños. Es un refuerzo que se pone en los primeros días. Eso se pone solamente en el área de recibimiento. Si ustedes observan el resto del galpón, no tiene el sick drop para los pollitos, sino solamente en el llegado. En el sistema de agua, es un sistema de agua lubing. Big Dossman está casado con lubing, es un sistema de lubing. Este es el niple optigrow. Que la diferencia con el niple optigrow de los otros niples es que trae un pin más grande y mantiene la gota sin dejarla caer. Estamos en el medio del galpón. Aquí lo que tenemos son todas las tolvas de suministro de alimento, todos los reguladores de agua, como los pueden ver. Allá Carlos Filmá, ese es el motor de las ventinas, es el que está trabajando las ventinas. Un tema interesante es que es un tema, es un motor diferente, no es un igua normal como el que ponen casi todas las compañías. Este es un motor digamos algo más moderno, automático. Como pueden ver allá están las ventinas también trabajando en su momento suave, a medio abril. Y aquí algo que les quería mostrar a Carlos, es lo que les he hablado mucho de los comederos. Miren como trabaja ahí en el comedero con pollito bebé en sistema de inundación. Ahí lo pueden ver trabajando, inunda perfectamente, el pollo puede alimentarse sin ningún problema, fácil. Ya cuando el sistema de suspensión levanta el comedero ya él empieza a arrojar el alimento por debajo. Pero miren que bien trabaja, miren que no hay pollo adentro. Es algo interesante. Y ahí están los Cheek Drop también, que son los de refuerzo para los pollitos como lo pueden ver. Y ese Cheek Drop ya cuando finaliza el sistema de alimentación pues se mueve hacia atrás y listo. Reguladores del sistema de agua. Friadoras, iluminación en el 40%, totalmente sellado. Friadoras, el galpón muy 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 bien hecho. Vamos a la parte de almacenamiento de alimentos, dos silos, la parte de gas, un cuarto de agua, un cuarto de gas. Dos silos, cada uno de 17 toneladas, cuatro anillos, nueve pies. Los sistemas de básculas, el sistema de entrega de alimentos en tandem. Aquí es como lo entramos al galpón. Las básculas están pegadas a nuestro sistema de computación. Ahí están todas en monitoreo. Acá lo que ellos hicieron es, como al principio del suministro de alimentos, ellos dan un alimento especial que no va metido en los silos. Entonces, lo que hicimos fue una torba especial que va pegada a los silos. Allá, como pueden ver, están las pantallas, está la pantalla que está monitoreando los silos. Diferente a la que está pegada al computador, en este momento muestra nada. Está vacío el silo, el silo B y el silo A, que son los que monitorea los dos silos. Está vacío, entonces no hay nada. Y este, pues, es un sistema, entonces, ¿qué ponemos para entregar alimentación en los primeros días que no surten un silo? Paneles, paneles, en este caso los pidieron plásticos, no son de celulosa. Aquí el nuevo sistema de entrega de agua de los paneles nuevos nuestros. El sistema de abajo en PVC, del reservorio de agua, mucho más grande que los normales del mercado. La bomba en el medio del panel, que también es algo interesante. La bomba no es inocuible, sino que es bomba externa por si pasa algo con el agua. Es un productor bien interesante este, es un productor que quiere hacer las cosas diferentes, de verdad.